¿Cómo están amigos? Te saluda tu amiga Sandra Peláez de AcariciameSP.com. Bueno, hoy tengo la gran oportunidad de conversar una vez más junto aquí a grandes amigos y por supuesto con alguien muy especial que ustedes ya conocen, un cantautor muy importante para México y que ahora está ahí siendo presente en Los Ángeles, precisamente con la agrupación en la que él trabaja, que es Elefante, y con su proyecto alterno también, y él es Rafa Loar. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, muy bien. Aquí contento de estar en Los Ángeles para hacer este evento que ya tomó otro curso, era un concierto que era como una festividad, ahora vamos a tomarlo como un momento de aprovechar para donar, para que la gente se vuelque a hacer esas donaciones que son muy importantes para la Ciudad de México por la situación que está viviendo. Tú tienes material que diríamos que fue escrito precisamente para esta fecha, la canción de Volver a Empezar, que es una canción que hemos estado escuchando recientemente, que es parte de tu autoría. Háblanos un poquito de eso, porque parece que ese es el mensaje que nos mandaste desde antes y ahora en estos momentos de crisis, yo creo que sería una de las más importantes de resaltar, ¿no? Claro, es una canción que me invitaron a componer para el estado de Tamaulipas, que ha tenido problemas de inseguridad muy fuertes, problemas de repente que la gente tiende a poder ponerse un poco pesimista y habla de esperanza, ¿no? En general mucho de lo que escribo tiene que ver con esperanza, tiene que ver con cambio, tiene que ver con cambios internos y a lo mejor por eso lo mencionas, ¿no? Es una canción que habla de eso, ¿no? De aunque las cosas a veces no pintan bien, siempre se puede volver a empezar. Y sí, bueno, con esto del terremoto de la Ciudad de México, bueno, del país, porque no solo con la Ciudad de México, si hay que volver a empezar, y México lo ha hecho mil veces y lo seguir haciendo, es un país muy fuerte, ¿no? Es un país, pero como todos, ¿no? La vida siempre es más poderosa que cualquier acontecimiento externo. Hay muchos de los artistas que están haciendo el llamado de la misma manera que ustedes lo han hecho, pero ustedes han ido un poco más allá de solamente hacer un llamado, de solamente invitar a sus seguidores a que participen, donen y ayuden, no solamente en México, sino también ahora lo van a hacer el próximo sábado 23 aquí en el Parque Belvedere, que por cierto el concierto es totalmente gratis, y vale la pena recalcar de que ese concierto ya estaba programado como parte de las actividades culturales que tenían acá en México y ustedes estaban programados para ese concierto. Ahora, debido a la situación, tal y como lo mencionabas en la conferencia de prensa, pues ahora se va a aprovechar esta presentación de Elefante para hacer donaciones. Háblanos un poquito de eso, de las donaciones, a dónde se tienen programado que van a ir, cómo es que se van a trabajar. Sí, es un concierto, como tú lo mencionas bien, ya estaba programado, es dentro de unas festividades de la Ciudad de México, nos invitaron y ahora toma otro giro. Tomaron la determinación, tanto de la alcaldía como de la Ciudad de México, de que agarrara el giro, de poder apoyarnos, nos hicieron participes de esa idea y nosotros felices de que se pueda hacer por ahí, que se pueda aportar un poco o mucho, ojalá sea mucho. La situación es muy sencilla, el concierto es gratuito a las 5 de la tarde y la gente va a ver unos módulos de la Cruz Roja donde puede donar dinero directamente que nos dijeron que es la mejor forma de que se llegue la ayuda a México. Entonces, en esos módulos la gente dona lo que quiera, lo que sea es buenísimo. Se suma un peso, bueno, en este caso un dólar, suma y ayuda muchísimo. Lo que quieran, el concierto es gratuito, no necesitan donar para ir al concierto, pero ya que estén ahí, es importante que si quieren donar, tienen esa conciencia, que lo hagan y lo que sea va a ser bueno, ¿no? Se está haciendo en diferentes ciudades, va a estar siendo en diferentes países y todo es bienvenido y muchas gracias de antemano porque sé que la gente se va a volcar a apoyar. ¿El concierto será de las 5 de la tarde? 5 de la tarde, en el lugar que tú mencionaste muy bien porque yo lo pronuncié a Pestum, que es... Belvedere Park, en el este de Los Ángeles. El este de Los Ángeles, esperamos a toda la gente ahí a las 5, que lleguen desde antes para que se instalen, hagan esa donación si lo quieren hacer y ya esperen a las 5 el concierto Elefante. Hablando de ya específicamente de Elefante, ¿qué canciones crees que vamos a poder disfrutar este próximo sábado? Ahí en Belvedere Park, el 23, este próximo sábado 23 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde con Elefante. Pues mira, los éxitos, la gente nos los pide y a nosotros también nos encanta tocarlos. Es un recorrido siempre que hacemos los conciertos por toda la historia. Así es la vida, el abandonado, mentirosa, durmiendo con la luna. Muchas canciones, hay un momento en el que también nos ponemos a ver cuál quiere escuchar la gente y la que nos piden, si nos acordamos, la tocamos. Entonces va a ser un recorrido de toda la historia de Elefante. ¿También vamos a poder escuchar parte del nuevo material? Sí, sí, vamos a escuchar, hay una sorpresa, bueno, el nuevo sencillo ya ni sorpresa, el nuevo sencillo es una canción, la primera vez que salimos con una canción de nuestra autoria, es Ella de José Alfredo Jiménez que viene en este disco. José Alfredo Jiménez es influencia para cualquier compositor mexicano, por supuesto, a lo mejor no directamente, pero siempre lo es, ¿no? La música mexicana y el más grande es José Alfredo. Esta canción es la de Ella, de José Alfredo, y la vamos a tocar ese día. Perfecto, entonces la invitación está para todos, para que vayan a disfrutar Elefante este próximo sábado 23 en el Parque Belvedere, en el Este de Los Ángeles, el concierto es completamente gratis y recuerda, cualquier donación es importante, no hay donación pequeña, solamente corazones agradecidos y Elefante está aquí para disfrutar contigo de este gran concierto, el próximo 23 en el Este de Los Ángeles. Ahí los esperamos, saludos.